Hola, soy Marta Liliana Perdomo Ramírez. Llegué al Jardín Botánico de Bogotá hace 100 días como directora y hoy, desde casa, quiero contarles qué hemos logrado. Lo primero que quiero decirles es que la comunidad es fundamental para nuestra entidad y para la alcaldesa Claudia López. Por eso, involucramos más de 25 mil personas en los procesos de educación ambiental, participación ciudadana e interpretación ambiental, lo que nos llena de emoción y nos reta seguir trabajando. También hemos iniciado el diálogo ciudadano con la estrategia Replantando Confiaza, realizando nueve jornadas donde generamos acuerdos de trabajo para fortalecer dinámicas de gestión colectiva y participación incidental. Una de nuestras prioridades es la gestión integral de las coberturas vegetales. Por eso, siguiendo los lineamientos de nuestra alcaldesa, estamos trabajando para regresar a Bogotá. Hemos plantado más de 2.500 árboles en procesos de restauración ecológica y en espacio urbano y realizamos mantenimiento de árboles y jardines contribuyendo a embellecer nuestra ciudad. También hemos convocado a los productores de material vegetal en la región para coordinar aspectos que permitan garantizar la disponibilidad de árboles y arbustos para cumplir con el ambicioso compromiso de reverdecer a Bogotá y contribuir a la reactivación de la economía en torno a las actividades de vivero. La agricultura urbana es uno de nuestros proyectos proletarios. Vamos a fortalecerlo. A la fecha hemos capacitado presencialmente cerca de 500 personas y a pesar de las circunstancias del aislamiento preventivo, llegamos a más de 300 personas de 14 localidades a través de procesos virtuales de asistencia técnica en diferentes temas para el manejo de la huerta. Como centro de investigación y desarrollo científico, mantenemos nuestras colecciones de plantas vivas y hemos fortalecido nuestro herbal especializado con una donación recibida. Desde nuestra labor científica, me enorgullece decirles que a través de nuestra red de investigadores se reportó una nueva especie de avispa que afecta la acumulación del roble colombiano y se logró, por polinización manual, generar semillas de la magnolia Caricayfragans, única magnolia nativa de Cundinamarca, planta endémica de Colombia en peligro de extinción. También incorporamos en nuestra colección ocho especies de exámenes colombianas en estado de amenaza y realizamos varias publicaciones, entre otras los estudios relacionados con el análisis del paisaje del río Pucha y el estudio de composición y estructura del bosque altondiendo localizado en Potrelo Grande de Chipac. Con relación al tropecario que todos queremos disfrutar, quiero contarles que seguimos avanzando para consolidar las representaciones ecosistémicas de la flora colombiana y cuidando de cada detalle para abrirlo al público muy pronto. Todo esto ha sido posible gracias al talento humano, a los procesos de modernización y reestructuración que estamos adelantando en la entidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para que se enteren de todas las actividades que tenemos para ustedes y para aportar desde el Jardín Botánico de Bogotá en la construcción de una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente. Gracias.